¡Eso, la madrosa! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Te ataques! ¡Te ataques! ¡Te ataques! ¡Muera, mueve, mueve! ¡Muera, sonido! ¡Huey! ¡No es como el movimiento! ¡Y tu sonrisa, boja! ¡Ay tu me loca, con su pelá! ¡Y tu mambo! ¡Ay tu loca, con su sola! ¡Aplausos! ¡Eso! 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 ¡Eso!